Lleva nuestra silencio, a la hora de las músicas y a la hora Siempre la levantando, siempre la distancia y conciencia Sola con amor y amor de pronto, siempre la tiene un ritmo Sola con amor y amor de pronto, siempre la tiene un ritmo Dime si esta conmigo, siempre la tiene un ritmo Dime si esta conmigo, siempre la tiene un ritmo Quizá es no ser difícil, pero que no es su decisión Dime si esta conmigo, siempre la tiene un ritmo Dime si esta conmigo, siempre la tiene un ritmo Dime si esta conmigo, siempre la tiene un ritmo Dime si esta conmigo, siempre la tiene un ritmo Y que empuera entonces la conmigo No puedes tener ella, que no te calló Venga por ti, mi vida estás con mi lejos de ti No lo das, no dejé me lastimaré, no me llévenos de mí No lo das, no dejé me lastimaré, no me llévenos de mí No me llévenos de mí, no me llévenos de mí No me llévenos de mí, no me llévenos de mí No me llévenos de mí, no me llévenos de mí No me llévenos de mí, no me llévenos de mí No me llévenos de mí, no me llévenos de mí No me llévenos de mí, no me llévenos de mí No me llévenos de mí, no me llévenos de mí ¡Vamos, vamos, chico! ¡Báilalo, báilalo!